hola a todos bienvenidos a un nuevo programa de Miami Talent hoy tenemos a Néstor en casa gente y acá lo tengo acá lo tengo a Néstor ¿cómo andas loco? ¿qué tal? bueno muy pero muy buenas noches en este momento bueno la verdad que a minutitos de dar nuestro primer show así que con muchísimas ansias con muchísimas ganas de que ya sea la hora ¿no? se viene con todo hay una gira bastante bastante pulenta como decimos nosotros esta es nuestra cuarta gira y con muchísimos shows y bueno pasándola bien 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 bueno me gusta es un placer para nosotros tenerte acá en casa en el boliche de Miami ¿cómo lo sentís vos? como argentino cada vez que venís ¿cómo ves que te recibimos de allá? bueno bien o sea digamos que siento que hay mucha gente como que se identifica y como que te ve y como que recuerda cosas ¿no? de allá entonces eso darle aunque sea un ratito de eso es algo grato ¿no? porque hacerlo sentir como que está en su casa es algo lindo ¿no? y bueno nada eso es Chambao es una banda y la viene rompiendo yo la empecé bailando en las matines en los cumpleaños de 15 ¿cómo lo vivís vos? bueno son como muchas cosas ¿no? hay que viajar mucho nosotros estamos tomando casi 120 vuelos al año 120 y 150 vuelos al año entonces hay como un desgaste físico mental grande ¿no? donde uno tiene que estar bien y tiene que estar listo para todo lo que es esta gira y bueno después toca que te perdés un montón de cosas lógico Cumpleaños, fiestas Año nuevo No sé, todo, TPR es todo Pero bueno, pero tiene algo muy Pero muy lindo que Esto es una Pasión y Está bien, estás cansado, estás muerto Estás lejos, por ahí extrañas a todos Pero cuando subís al escenario y ves a toda la gente Es como que se te pasa todo Y ahí decís, ah, por eso es que me estoy Bancando todo eso, pero bueno, nada Qué sé yo, es Algo lindo, sí, sí Algo lindo, digamos, al final Vivir de esto también Bueno, loco Encanta tenerte acá en Miami, ojalá te veamos Más seguido, está flotado, el boliche está Lleno, repleto, no cabe en una Al filer Y bueno, te deseo lo mejor en tu gira Mucha, mucha fuerza, te lo mereces Tú es un pibe que tiene todo Todo para ganar y muy profesional Muchísimas gracias, Gonza Bueno, saludos para todos de Miami Para todos los que nos ven Para todo el mundo entero Un beso muy grande Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial Así que bueno, nos estamos viendo pronto Un beso para todos Buena vida ¡Vamos! ¡Adiós! ¿Qué es lo aprendizaje? ¡Adiós! 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 Yokay. Y a tercero Gracias por ver el video.